¡Almón Fina Valdés! ¡Eres una cualquiera! ¡Una mujer de la calle! ¡Una ropa marido! ¡Pero yo te voy a enseñar cómo se trata a las mujeres como tú! ¡A ver si aprendes a no meterte ni con mi marido ni con otro hombre casado! Porque si se te vuelve a ocurrir la próxima vez, el pueblo entero te vamos a apedrear como a María Magdalena. ¡Ese es otro igual que tú! ¡Quítese, quítese! ¡Hágase! ¡Tía! ¡Tía! ¡Tía, ayúdate! ¡Tía, papá! ¿Qué te ha pasado? ¿Me dieron una pedrada? ¿Quién? ¡La esposa de la doctora Luna! ¿Pero por qué? ¡Porque creciera todo con su marido! ¿Qué es? ¡Dios mío! ¡Todos, todos creen que soy como mi mamá! ¡Me tratan como si fuera una basura! ¡Eso es cierto! ¡Y tú no sabes por qué! ¡No te pierdas, no te muevas! ¡Voy a traer a tu mamá! ¡Quiero que me expliques todo con calma! ¡Tienes, mamá! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones con calma! ¡Gracias!